¡Porque Serrano! ¡Porque Serrano! ¡Mirando de la Creación! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Como el mirador de la piedra! ¡Uh, uh, uh! ¡Con su mano sin tu peña! ¡Uh, uh, uh! ¡Y el cantor de la buena peña! ¡Suave! ¡Como el susurro de fuga! ¡Uh, uh, uh! ¡Como el mirador de tu luna! ¡Y no se sabe inmensa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! ¡A ver esas palmas! ¡Las palmas de todos arriba! ¡Eh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Como el mirador de la media! ¡Opera! ¡Oh, oh! ¡Pero sus manos se despeina! ¡Y el cantor de la buena beña! ¡Oh, oh! ¡Ahí, eh! ¡Una solista que marea! ¡A casa te daba muy bien! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Una bendada con la moda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! La tienda como una cimera Con la cola de ganadadena Y la espobada con la sal ¡Vidiosa! El pello negro y el polera La gente con la manguera La juventud de noventa ¡Viva la chica de cinco! La zona que las he usado ¡Alá! Y con la sal ¡Queremos ver esa palma! ¡Queremos ver esa palma! ¡Las palmas de todos amigos!